Wow amigos, hola como están amigos, espero que se la estén pasando muy bien, estaba yo leyendo esta nota, estoy reaccionando sobre esta noticia que acaban de dar de Zack Snyder que sale de la Liga de la Justicia, se acuerdan que él está dirigiendo la película de la Liga de la Justicia en Justice League, él fue el director que hizo también a Men of Steel, el Hombre de Acero y también Batman en Superman y ahorita él sale de Justice League porque tiene que enfrentar lo que pasó en su familia, una tragedia, aquí dice, aquí está Zack Snyder con su esposa, entonces aquí supuestamente la hija falleció por medio de suicidio en marzo, entonces él tiene que tomar mucha responsabilidad y tomarse un break para estar con la familia que realmente lo necesita, pero ya asignaron otro nuevo director que será el, vamos por aquí pone, vamos a ver el director donde está, este viene, aquí está el nombre director, donde que está, pero que mala onda, que mala onda porque yo soy fanático a la Liga de la Justicia Justice League y este, y él no va a estar dirigiendo la película, pero yo sé que él va a venir más tarde para la segunda parte, o todas las otras oportunidades, las otras películas que se va a estar haciendo en Warner Brothers de todo lo que es de DC, pero ojalá que la familia esté bien, que descanse en paz, éxito, Zack Snyder, saben que los fans, los latinos te apoyamos porque eres un buen cineasta, un buen director. Wow, que es lo que me dicen ustedes amigos, oraciones, saludos a todos ustedes, nos vamos solita a la casa, estoy saliendo del trabajo ahorita, y hay mucha farándula porque están hablando muchísimas cosas, hice una reacción también sobre la demanda de 100 millones que hasta salió también en Forbes, una de las magazines, pues solamente hablan de puros millones, wow, regresamos luego con esa nota dentro de un ratito, see you soon guys.